Bueno, 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 esta semanita estamos bastante cargados en cuanto a los títulos que vamos a poder disfrutar de manera absolutamente gratuita en la tienda de Epic Games Store. Vamos a contaros de qué tratan los mismos y por supuesto, a enseñároslos. Como siempre os brindamos la oportunidad de que nos apoyéis como creadores de contenido y a nuestro canal de GsWars que os agradece un montón a la hora de efectuar cualquier tipo de compra de producto o título en Epic Games Store. Comencemos pues con Stranger Things 3 The Game. Es el juego oficial de la tercera temporada de la popular serie. Enfréntate a retos familiares de la serie al mismo tiempo que participas en misiones inéditas e interactuas con los personajes y descubres secretos. Este juego de aventuras combina el característico estilo retro con una mecánica de juego moderna para ofrecer una diversión nostálgica desde una perspectiva nueva y original. Al igual que en la serie, el trabajo en equipo es la base de Stranger Things 3 The Game. Los fans pueden jugar al modo cooperativo local de dos jugadores para explorar de esta forma el mundo de Hawkins, resolver rompecabezas y luchar contra el mal incipiente del mundo del revés. Como uno de los 12 personajes entrañables del juego. Ya os voy adelantando que no os preocupéis para aquellos que no tengáis un ordenador demasiado poderoso ya que va a estar muy bien renderizado y optimizado y no os va a de alguna forma exigir un equipo poderoso. Ni muchísimo menos. Ahora pasemos a por el segundo candidato a vuestra selección personal para que juguéis durante esta semana de forma gratuita de nuevo. Air Memories of Old Transfórmate en un ave, vuela, explora y disfruta de un fascinante mundo de islas flotantes en el cielo. Adéntrate en antiguas ruinas perdidas donde cada paso que das te acerca al fin del mundo. Los dioses ancestrales han caído en el olvido y su recuerdo se perdió en los sucesos que destruyeron el mundo y los fragmentos de islas flotantes son la única prueba de tal acontecimiento. Este mundo místico de cielos infinitos, coloridas islas y antiguas ruinas corre el peligro de quedar sumido en la oscuridad. Como uno de los últimos cambiaformas debes peregrinar a la tierra de los dioses, donde podrás desentrañar los secretos que ayudarán a salvar a la propia realidad. Las características clave del mismo son las siguientes, vuela y explora transformándote en ave a voluntad. Un gran mundo abierto de secretos ocultos y nuevos hallazgos. Un peregrinaje de misterios, rompecabezas y templos. Profundo énfasis en el ambiente y la estética, con un estilo artístico vibrante y minimalista. Pues hasta aquí llegaría esta lista y esta explicación breve de estos juegos que vais a poder disfrutar de forma gratuita durante esta semana en Epic Games Store. De nuevo os recomendamos que juguéis estos dos títulos o al menos uno de ellos, que lo probéis porque es gratis. Y consideramos que lo más óptimo no es que os privéis de jugar dos juegos que lo mismo os gustan mucho y os resultan incluso una joya. Y en general tienen buenas críticas. Por lo tanto, hasta aquí llega este vídeo de hoy. Y esperamos que os haya gustado, que os haya servido, que encontréis un gran juego en uno de estos dos candidatos, estos poderosos candidatos. Dar like y suscribiros si os apetece. Gracias a Dios, nos vemos en un mundo libre. Y ha sido un placer como siempre. Iron se despide. Iron se despide. ¡Gracias!